Yo quiero dedicarle este segmento a el Mayor General Eduardo Alberto Ten, porque yo estoy indignado, en verdad. Yo estoy indignado, porque no voy de acuerdo con las injusticias. Yo quiero aclarar que Ten no es mi amigo. Yo he saludado a Ten dos veces y no creo que él se acuerde de mí. Y si tengo la oportunidad de ser su amigo, lo sería hasta que él me retire su amistad. Pero para mí Ten es un hombre serio. Sin importar lo que diga algún vocinglero acéfalo por ahí en un medio de comunicación, o lo que personal alguien quiera sacar, esto es un medio de comunicación, esto no es para sacar vainas personales. Esto no es para eso. Esto es para decir las cosas como son. El Mayor General Eduardo Alberto Ten, con la imagen número 8, Máster, se está viendo en la Boca del Lobo, siendo atacado por todas partes. Primero, un grupo de bocadaburros, llamado periodistas, vocingleros, mercenarios y negociantes de los gobiernos, que en Santiago de los caballeros y en el municipio de Santo Domingo, en la capital dominicana, han estado voceando esquina por esquina como mujeres chismosas para que el presidente de la República, Luis Rodolfo Binader Corona, lo escuche y destituya a Eduardo Alberto Ten. Indiscutiblemente, aquí estamos impuestos a montar presión a través de los medios de comunicación para que se haga lo que a uno le dé la gana, pero no debe de ser. De hecho, no siempre el medio de comunicación tiene la razón. Y esta es una de esas ocasiones donde los medios de comunicación que están en contra de Eduardo Alberto Ten no tienen la razón. Y digo esto porque si bien es cierto que cada dos años los gobiernos hacen cambios en la jefatura de la Policía Nacional, ha habido gobiernos que han durado con un mayor general tres años y más de tres años. Porque no es un asunto de cambios melaganarios, es un asunto de cambios para manejar situaciones o para mejorar la policía. Todo el mundo sabe que la policía está pasando por un descalabro social complicado donde muchísimos policías están metidos en la delincuencia y haciendo barbaridades. Muchísimos, pero no todos, como dicen mucha gente. En medio de una reforma policial que apenas reinicia, querer pedirle al presidente de la República que destituya al mayor general Eduardo Alberto Ten, nada más que por asuntos personales suyos con él, es una bajeza. Eso demuestra la incapacidad de algunos mercenarios cogecheles de los medios de comunicación. Real y efectivamente Ten ha tratado de hacer el trabajo desde la jefatura de la policía. Lo ha demostrado y la sociedad lo sabe. No se ha logrado todo, pero muchas cosas se han logrado. Por ejemplo, se ha logrado que el propio policía afine con la institución. Por eso, cada día, ustedes ven que hay policías que quedan fuera, que lo cancelan, que lo someten, que lo cancelan, que lo someten, porque Ten no quiere policía corruptos. Por eso ustedes ven que ya no es necesario que un teniente coronel, que un mayor, que un coronel, pague un dinero para que lo trasladen a una plaza para ir a coger cuarto. Cuarto, siguen cogiendo cuarto algunos. No estoy aquí pintando con los dedos, ni estoy tapando el sol con un dedo. No quiero que vayan a interpretar eso algunos poco pensantes para que después nos digan, ah, que yo estoy tapando a la policía. La policía tiene muchísima gente corrupta, pero no son todos. Eduardo Alberto Ten ha tratado de corregir, de sanear la policía. Y por eso es que tenemos ahora una policía que los que van quedando son más conscientes. Incluso algunos han tenido que bajar la guardia porque el mayor general Eduardo Alberto Ten no está cogiendo el corte. Ya a un mayor, a un teniente coronel, lo mandan a un pueblo sin tener que pagar. Antes había que pagar por eso. Ya los rangos no se compran. Antes había que comprarlo. Ya el cambio de arma no se compra. Antes había que comprarlo y comprar la voluntad. Porque la policía ha ido cambiando. En el Instituto de la Policía tenemos al general Guzmán Badía. Uno de los hombres más serios, coño, que hay en este país. El general Guzmán Badía. Que nadie me puede venir a contradecir ni contrarrestar esa parte. El general Guzmán Badía es un hombre que merece tener esa ropa y tener 10 ropas más de policía. Un tipo serio, formado, profesional y respetuoso de los demás. Incluso le respete el derecho al que no tiene la razón. Aquí, en la Dirección Regional Ciudad Central, tenemos al general Ascona. Un hombre nativo de un campito de San José de la Mata, coño. Un hombre serio. Que siendo general pudiera tener todos los cuartos del mundo. Hermano del empresario radiodifusor. Profesio Ascona, propietario de Línea 106 y la consentida. Y primo de Céfida Ascona, una de las gente más serias que existe en la Junta Central Electoral. A mí no hay que hablarme del general Ascona. Porque yo lo conozco hace mucho tiempo. Se pasó de tiempo esperando que lo hicieran general como coronel. Y no reclamaba ni siquiera. Es tan serio que es. Pero ese general, pero el general Badía, pero los cambios que se han hecho en la policía, lo ha hecho el mayor general Eduardo Alberto Ten. Y hay gente que no agradece eso. Que quieren hacer leña del árbol caído ahora. Y quieren hacer ruchar para que el presidente lo escuche. Y destituya al mayor general Eduardo Alberto Ten. Cosas con las que yo no voy de acuerdo. Y usted que me está viendo puede contrarrestarme. Pero yo no voy de acuerdo porque Ten está trabajando. Reitero, no se ha logrado todo y quizá no se logre todo nunca.